El día de hoy hemos lanzado el Huawei Mate 8. El Huawei Mate 8 es la evolución del Mate 7, es el siguiente paso de nuestra línea Mate. El Mate 8 viene con características mejoradas, como por ejemplo, una cámara posterior de 16 megapíxeles con los últimos sensores de top de línea, una cámara frontal de 8 megapíxeles, una batería de 4000 mAh, pero aún así tiene mayor duración que la batería del Mate 7, aunque la batería del Mate 7 es de 4100 mAh, ¿y por qué logramos esto? Pues el Mate 8 cuenta con un procesador Kirin 950 que optimiza el consumo de la batería. El procesador de Huawei es el procesador top de línea ahorita entre todos los procesadores del mercado mundial. Este procesador hace de que el smartphone tenga un mejor rendimiento, un menor consumo de batería y una mayor conectividad. Ustedes pueden estar conectados en más de 200 países, con más de 200 ciudades, con el Mate 8. Pueden tener una conectividad de roaming 150% mayor. Además, tienen funciones como la de los nudillos, desbloqueo de nudillos. Pueden ustedes partir la pantalla en dos. Tienen dos funciones, dos pantallas al mismo tiempo. Ustedes pueden acá ver un video, y acá pueden ver unas fotos. Otra función es la de acceder a las funciones de cámara, tener los nudillos, entre otras cosas. Y el Mate 8 cuenta con un diseño sólido de aluminio de grado espacial. Este aluminio ha sido forjado especialmente con más de 50 procesos y 15 días de acabado. Tiene una pantalla Full HD de 6 pulgadas, con la última generación de Gorilla Glass, la generación 4. Y cuenta con bordes de corte de diamante 2.5D. Este teléfono va dirigido para todos los usuarios, pero específicamente para aquellas personas de negocios, aquellas personas que les gusta lo último de tecnología y que les gusta el tema fashion, jóvenes aspiracionales, entre otros. Este producto es exclusivo en claro, en los colores blanco y negro, y próximamente en dorado.